La justicia ordenó proveer elementos de protección al personal de la salud pública porteña. La justicia reiteró la orden de extremar las medidas de prevención para el personal sanitario y de intervención a la superintendencia de riesgos del trabajo por el desempeño de provincia ART. Así lo dispuso el titular del juzgado en lo convencioso administrativo y tributario 18, Marcelo López Alfonsín. El juez encomendó al gobierno porteño que arbitre las medidas necesarias para continuar el refuerzo y fortalecimiento de la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos. Gracias por ver el video.